Hoy en la Argentina, el 33% de la población menor de 18 años vive en hogares pobres que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, y mucho menos, la educación de sus hijos. Si no ayudamos a estos chicos, los condenamos a que esta situación de pobreza se siga repitiendo. En SEDACA, creemos que algunas cosas se pueden cambiar. El programa ABC sostiene y acompaña la escolaridad primaria y colabora con el desarrollo físico y emocional de los hijos escolarizados de familias en situación de pobreza. Nuestros tres ejes principales de intervención son la educación, la salud y la alimentación. Una simple donación anual puede cambiar las condiciones de vida de cientos de chicos. Apadrinar a un chico es darle un futuro y transformarle la vida. Porque la educación que reciba hoy determina el adulto que será mañana. Con tu ayuda, estos chicos pueden aprender, jugar y alimentarse como cualquier otro. Disfrutar de su infancia. Nosotros lo acompañamos y le abrimos puertas, pero vos cambiás su historia. Algo tan pequeño puede ser tan grande como su felicidad. ¿Querés formar parte de este programa? Porque si cambiar el mundo parecía imposible, en SEDACA nos dimos cuenta de que todavía son muchas las cosas que podemos hacer por ellos. Acordate, su sonrisa está en juego. Apadrina a un chico y cambiale la vida para siempre. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video